¿Qué te importa que no vengas? Me aconseja el pensamiento Y aunque yo quiero escuchar Lo que dice la razón No me deja el corazón Marchar Si no se me voltea el cielo Si no se me voltea el cielo Como la gente va a ir Mi voz es y se va a ir Mi voz es y se va a ir Mi voz es y se va a ir ¿Qué te importa que no vengas? 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 Me deja el enfadir ¿Qué te importa que no vengas? ¿Qué te importa que no vengas? Oh, elimmungse El amor camina en tu lugar Ah, tampoco seemte que no vengas Pulas y rincas, me haces llorar. Maldito sea mi chingor, Maldito sea mi suerte, Puntete bien, sin cabidro y llegué a quererme. Maldito sea mi chingor, Maldito sea mi chingor, Maldito sea mi chingor, Maldito sea mi chingor, Puntete bien, sin cabidro y llegué a quererme. ¡Gracias!